Neura de chavalico bipolar Conquistas de sueño escolar Biofrutas para merendar Cazalla para disfrutar Sueños son el querer juntar Agua de balsa con fino champán Revuelta juvenil Fuentes a la revés Sueños que hago Graficas con los pies Tú eres Parte del decorador Una figura más Pero casi torre Eclosión de lo deforme Sueñan los androides Viendo pasan las horas lentas Cuando trabajas y no echas siesta Musicalizar Ser hombre orquesta Y amenizar Las horas muertas ¿Sueñan los androides? Sueñan los androides Sueñan los androides Sueñan 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 Sueñan